No, español, no lo nieguen, ustedes son fuertes. No, bueno, somos fuertes porque hacemos las cosas con energía, ¿no? No, ya, si tú le has hablado así, si tú le has hablado así hasta las 6 de la mañana a Lely, ¿tú crees que ella es de piedra? Lely, ¿qué pasó hasta las 6 de la mañana? No, estábamos bailando, estaba chumbe también, y nos emocionamos, y nos ganó la hora, pues. No, pero qué, mire esa. Yo no sé qué hace chumbe ahí. No, de verdad, ¿qué hacían? Estábamos ensayando la coreografía de hoy. No, mentira. No. Así iba después de eso que los llamé. Peor. Peor. ¿Tú crees que puede haber algo aquí? Yo creo que hay una buena amistad. Cupido chumbe. Ay, él se cree, el papá, el hermano mayor, no sé. Soy el hermano mayor, claro. ¿Cómo, como hombre? Soy el hermano mayor. Respeto, español, respeto. Lesslie, ¿cómo está el corazón? ¿Tranquilo? No, tranquilo. Yo soy soltera, enfocada en mi trabajo, y tranquilas. No, distraigan a Lesslie Show. Además, tú sabes, español, lo que ella ha dicho. Ella ha dicho un día de que si la persona que la acompaña, pues, la ayuda a avanzar bien, pero si no es bien drástica. No, imagina, aparte, ella tiene que estar muy atenta ahora a su profesión, igual que yo. Somos grandes amigos, cada uno nos dedicamos muy bien a nuestro rubro. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que los profesionales no tenemos derecho a enamorarnos? Sí, por supuesto, pero en este momento somos grandes amigos. Ahora, ustedes notarán, ustedes notarán esta rapidez de nuestro musicalizador. Aquí va puesto a Sáenz. ¿Qué, usted? Alejandro Sáenz. Canción 1999, creo que era. Así es. 1999, Sáenz estaba recién empezando. Así es. En el EP, ¿por qué no te pones un A de acá? Es que le dicen España. Leslie. Ahora sí, ahora sí, pues, hermano. Me sorprendes, hijo. Me sorprendes. Manito, manito. Por eso, que, uy. Ay, Dios. Chumbe, manito. Todos, corazón, todos. Corazón. Rojo, rojo. Príncipe, ¿qué hace? Ay, hijo, qué. Claro. ¿Dónde está la She? Alejandra, choca, corazoncito. Los Chumbe Boys también. Leslie. Pare. Pare, loco, pare. Con la sonrojada en el show. Gracias por haber, bueno, vamos a terminar con la tomita todos bailando, ¿ah? Pero gracias por haber estado aquí también, David. Muchísimas gracias por ayudar a Carita Felices. Te toca a ti nominar a otra persona, a quien siga lo que quieras. Ya, Gisela. ¿Estás preparada? ¿Sí? ¿Para qué? A ver, a ver. Yo te nomino a ti. Oh, no, Gisela. Pero, ¿qué puedo dar? Busca tu pitbull. ¿Qué? Busca tu pitbull. No, no, escucha, pero ¿qué puedo dar? Nunca lo tuve, se quedó Panamericana, no. No, en esa época, ¿tú crees que yo tenía para comprar teléfonos? No, 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 pero algo daré, algo y luego esta semana nomino a otra persona, pero algo de verdad voy a buscar muy, muy mío, algo que de verdad me cueste desprenderme y que será para Caritas Felices. Gracias, continúo entonces yo. Pero esto no se acaba aún. Perdón. Que ese ventilador empiece a girar. Cuidado con la peluca, cuidado con la peluca. Y la pista se encienda. Eso. Eso. Agárrese la sensación. Eso. Ve, ve, se le mueve el pedo a Chumbe, se le mueve el pedo a Chumbe. Cuidado con la peluca de Chumbe. Cuidado que se va. Señoras y señores, no se muevan. Y cuando, peluca. Ya volvemos aquí en el gran show. Y hombre puede, no se muevan, continúe en América luego de la pausa. Chumbe. No se mueve el pedo a Chumbe. No se mueve el pedo a Chumbe. ¡Japí! Otro bloque. Y se ve en vivo en directo. Esto es el gran show. Por supuesto. Esto es noche de sábado. Póngala, póngala. El entretenimiento familiar de los sábados por la noche. Y por América. ¡Bueno! ¡Ay, qué linda canción! ¡Báilala, Chumbe! ¡Báilala, báilala! Paraíta, paraíta, Chumbe. Mírenla, qué linda. Mírenla. Eso, eso. Es que es una belleza, pues, la Chumbe. Mírenla. Esa belleza. Señoras y señores. Ya. Ahora sí. En este juego se elimina una pareja. Tanta torta en la cara para que a uno lo elimine. Así no vale. Pero así no pasan las cosas. Así que veamos quién no juega el final. La final. Uy, ¿qué es esto? Es básquet, pero... ¿Cómo se juega esta pelota? ¿Qué van a hacer? Señoras y señores, la pregunta es... Dame tu pelota, ¿cómo va a ver? ¡Báilala, chumbe! ¡Báilala, chumbe! No me parece. No, no me parece. ¿Qué? Póngan ese juego. Soy una persona que revisa. Yo soy en pierde. Dame la pelota. Pero tú revisas. ¿Cómo va a ser? ¿Chichiricoso o decir que no? No. Que no jugará. No tiene nada. Dame tu pelota. ¿Y es? De 25 pelotas. ¿Cuántas? Ah, está buenazo. ¿Cuántas puedes estar en la canasta? Que me voy a atar la canasta, el cuerpo. Dame tu pelota, Paco. A ver, a ver, a ver. ¡Mi hombre puede! ¡Pásame la pelota, Ben! Yo, yo, Jalen, Cinti, Gisela. Este juego se llama Pásame la Pelota. ¡Pásame! Tendrás 25 pelotas y deberás encestarlas dentro de esta canasta. El tiempo de esta prueba será de un minuto. Una pelota, una ficha. Si cayeras dentro del minuto de juego, puedes volver a subir las veces que puedas. Chocas está con cara de pocos amigos. No pueden poder. Un momentito. Tengamos cuidado por donde cae esa pelota. Ya había, ¿ah? Cuidado. Yo estoy diciendo, dame tu pelota, si no... Cuida la pelota. No, cuida la pelota. No, no, no. ¿Para qué yo hablo? La pregunta es, perdón, la pregunta es, de 25 pelotas, ¿cuántas pueden encestar en la canasta que tendrá tu hombre atada al cuerpo? Tienes un minuto para lograr tu apuesta. De 25 pelotas, ¿cuántas crees que puedas encestar, Pati, en la canasta que tendrá atada al cuerpo, chichincoso? Un minuto, no más. Yo, yo, yo no tengo buena puntería. Yo voy a poner, yo, ocho. ¿Ocho? Sí, porque no tengo buena puntería. No, está bien, bueno, Fernanda. No tengo buena puntería. ¿Cuántas crees que puedas encestar, Erick? Nueve. En vista de que tengo que salvar mi dignidad. Un minuto de collar, no te lo había dicho. Con Erick. Me dicen 10, 15 por acá. Porque la has tirado con las puras tantas tortas. No voy a poner puntos medios, 12, 12. 12. Porque por acá dicen 10, por acá 15, puntos medios, ya. 12. Y las haces en pareja. 12. Sheila, ¿cuántas? A ver. Yo también, no tengo buena puntería, pero se haya dicho ocho. Yo digo 10. 10. Señoras y señores, aquí eliminamos a una. ¿Quién lo logrará? Mi hombre puede. Póngalo, por favor. Mi hombre puede. Este juego elimina una pareja. Vamos a ver. Claro, pues no. ¿Quién? 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 Señor Alandín. No irán todavía. Acompáñame, chicas. Pónganse por acá. Dios santo. Estamos preocupados, mi reina. ¿Y ahora? Las estructuras de... Lino. Que va a tener que resistir. Ay, quiero agradecer al señor Lino que nos hace todo. Estructura Lino. Bueno. Estructura Lino. Mientras ellos se ubican, cuidado, Choca, que te vayas con todo. Cuidado, Choca. Cuidado, Choca. Por favor, acompáñenme porque quiero hablar sobre Año Nuevo. ¿Podemos? Venga, por favor. ¿Qué es? Chichiricózoro. ¡Chichiricózoro! ¡Chichiricózoro con la canasta donde debe! ¿Qué, papi? Ay, no sé, pero yo siempre he estado con la canasta. Pero creo que está demasiado grande el aro para tan poca pelota. Papi, lindo, ¿te vas a presentar en alguna fiesta, en algo de Año Nuevo o Cuenta? No, solamente decirle que vamos a estar pronto en Willax Televisión con un elenco de humor, comediando muy pronto en Willax Televisión. Dame la mano, buenísimo, buenísimo. Yo veo, bueno, ahorita han parado, pero yo veo Willax también. Vamos entonces con Patricia Alquinta y Chichiricózoro. Apostaron ocho pelotas. Este juego elimina. ¿Dónde puede ponerse ella? Aquí. Puede entrar, puedes entrar acá. Y de aquí, ¿dónde tú consideras? ¿Es atrás de la caja? No. Me dice que es un poquito atrás. O sea, aquí. Despacio, despacio. Apunta bien. A la cuenta de... ¿Por qué no me pusieron de espalda? No, por favor. A la cuenta de tres, dos, uno. Vamos, Patricia. No te muevas. Lo enfocó. Empieza a correr el tiempo. No, no. Está cerca, está cerca. ¡Ay, no! Se escapó. ¡Una! Muy bien. No, no. No. Dos pelotas. Muy bien. Se van volando los primeros 20 segundos. ¡Ay, la tercera se escapó! Tres. Tres. Cuatro. Faltan 30 segundos. ¡Ay, cinco! Vámonos ahí. Casi. Seis. Faltan 22 segundos. ¡Vamos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Y cero! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Ya está! ¡Lo lograron! ¡Estupendo! ¡Gracias, Lenny! ¡Patty y Chichiricózoro lo lograron! ¡Ya está, Patricia! ¡No! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Patricia y Chichiricózoro lo han logrado. Muy bien. ¡Patty al quinta! ¡Bien, Chichi! ¡Me entraron ocho! ¡Me entraron ocho! ¡Y Sheila con Choca son la siguiente pareja! ¡Tiene que estar diez pelotas! ¡Choquén! ¡Diez pelotas! Le toca a Chelita en SeStar. Parece Bob el constructor. Un poco más atrás, Sheila. Ahí. A la cuenta de tres. En un minuto. Dos. ¡Uno! Todavía hay que subir a Choca. Espérate, que cuidado. No puede subirlo. No puede subirlo. ¡No sube! No se haga así. No, son unos hombres jalando. ¡Difíciles! ¡Ya está! ¡Aquí lo choco! ¡Aquí lo choco! ¡Aquí lo choco! ¡Aquí lo choco! ¡Tú también te crees! ¡Paloma! ¡No se cae! ¡Choca! ¡Agárrate! ¡Ade la tela! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Choca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Pero siempre una pelota! ¡Di choque! ¡A la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, chelísima! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Estupendo! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Siete! ¡Muy bien, Choca! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Segundos! ¡Ay! ¡Diez! 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 ¡Estupendo! ¡Bájenlo a Choca! ¡Lo hicieron Gisela en 27 segundos! ¡Veintisiete segundos, diez! ¡Diez! ¡Exacto! ¡Canastas! ¡Estupendo! ¡Muy buen tiempo! ¡Turno de Fernanda Cano y Erick Osores! ¡Vamos a ver! ¡Dice estar 12 pelotas! ¿Dónde me paró? ¡Allá atrasito! ¡Exacto, Fernanda! ¡Ahí está! Un momentito, un momentito, Fernanda tiene que subir y él tiene que agarrarse de la... ¿Cómo se llama esto? De la viga, de la barra. De la barra. De la barra, gracias. Eso es. De la barra. ¿Está bien, Erick? Ahí está el príncipe. ¿Cuántas son? ¡Doce! ¡Doce, doce! A la cuenta de tres, dos, uno, ¡vamos, Fernanda! ¡El tiempo! ¡Uno! ¡Es la primera vez que Fernanda fue a por nosotros! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Nada, seis! ¡Faltan 40 segundos! ¡Apura, Fernanda, seis! ¡Cuidado, tranquila, seis! ¡Faltan 33 segundos! ¡Siete! ¡Salimos en siete! ¡No es esto! ¡Siete! ¡Faltan 28 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Siete! ¡No es esto! ¡Faltan 22 segundos! ¡Ocho! ¡Bien! ¡No, muérete, Erick! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Faltan 15 segundos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¡Faltan 10 segundos! ¡No se anda! ¡No se anda! ¡Nueve! ¡No te muevas! ¡Ocho! ¡Gisela lo mueve! ¡Ahí está! ¡Despuelguen a Erick Osores! Y por favor, le pido a nuestro director, me muestre la tabla de posiciones. ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La cosa está así, Gisela! ¡22, 19, 12 para... ¡12 para Erick Osores! ¡Se nos van Erick y Fernanda Cano! ¡No pasaron! ¡No pasaron! ¡No hay diapos! ¡No baila! ¡No hay diapos! ¡Chichiricósoro! Y Patricia Quinta se enfrenta a la final con Sheila Rojas, una guerrera, y Choca Bandroz. Queremos agradecer a Fernanda, a Eli, como siempre.